mira ahí está muy bien desde la atalaya de Venturada en la atalaya de Venturada entrada al castillo de San Esteban de Gormaz aquí está todo el lateral de la fortaleza una alberca dentro del castillo puerta califar aquí está la zona del alto estudio arqueológico de la fortaleza de Gormaz en la atalaya de Vendurada en la atalaya de Venturada Hermita de San Baudelio Vale, una vista general de la hermita de San Baudelio. Arriba no se puede subir. Huecos de las tumbas. Pueblo que se llama Andaluz, bueno, las fuentes de 2016, en Soria. Y ahí está el nombre del pueblo. Iglesia de San Miguel Arcángel de Andaluz. Zona del coro de San Miguel Arcángel. Pila bautismal de San Miguel Arcángel. Pila bautismal románica está compuesta por base, ancho, frustre, liso y copa semisférica. Casi cilíndrica, decorada con un friso continuo de arcos de medio punto, apoyado sobre capítulos lisos. La composición remata en su parte inferior con un bocel sogueado y otro liso, ya en la propia bocadera. Exterior de la iglesia. Adiós. 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 Adiós.